hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de gala fishing hoy vengo a pescar a contracorriente y os explico el por qué vengo solo porque todos mis compañeros de pesca me han dicho lo mismo hace un temporal de la virgen a dónde vas y a lo que mi respuesta ha sido vale pero es que el mar está precioso yo tengo páncitos y luego no voy a poder ir a pescar creo que en el mar en una temporada en mi casa y vamos a dar la caña está muchísimo 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 más parado de lo que me imaginaba me lo imaginaba muchísimo más guapo yo me he traído hasta paseantes hoy de lo motivado que venía al final esta no era mi primera opción de sitio pero es que es eso es que dejo el coche al lado y si se pone muy mal muy mal muy mal pues lógicamente tengo escapatoria rápida a ver si puedo mover el paseante con este aire a ver si puedo mover algún paseante sería oeste o el pachinko que son los dos que destacan en ese aspecto bueno bueno poppen que flojito llevo el freno, me acabo de dar cuenta mira, mira ahí la racha de viento, nada, ahí directamente me ha sacado el señuelo del agua me habéis visto que he hecho una cosa muy rara, que es dejarlo pasar por la orilla por la orilla en acción, de pesca, justo, y es porque a veces están ahí en el costo muy heavy, no tener ni un ataque hay cientos de pececinos ahí, acaban de saltar por eso están las gaviotas como están mira, mira, mira que aire, mira, mira que me lo sacó la... me va planeando el señuelo lo llevo por el aire ahora ya toco suelo encima, pescando desde arriba, imposible aquí lo que me está pidiendo es el rey del mambo que todos sabemos cuál es, ¿no? el... el Black Hill si os fijáis es que a mí me desequilibra el aire por lo menos esto es como lanzar un plomo y ahora con recogida lenta mira, jejeje es que no falla, tío no fallas pequeña, ¿eh? pero es que sin duda el mejor señuelo que hay ahí viene ¿qué es? un abadejo madre que lo parió claro, no he traído a Marcos hoy para que me los pese ahí lo tenemos, venga, que se va para el agua estaba yo tan limpito estaba yo tan limpito alguien se ha estado poniendo las botas por aquí supongo que la nutria estoy con el Black Hill en esta ocasión cabezado 8 gramos el mar se ha quedado totalmente, ya lo ves ¿qué es esto? ya llevo una ¿o no? la madre no lo parió ¿sería nalgas o me habrán picado? ah, une, se me ha soltado si, nada, picar me han picado ahí llevo una una maragota puede ser incluso efectivamente, una maragotilla ojito como se ha tragado la maragota el Black Hill, ¿eh? ahí está, una maragotilla pequeña la cuestión está complicada la verdad no, 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 no aquí a la orilla estaba bueno pues hat-trick lubina maragota mira si es que viene clavado por fuera de lo mal que le entro creo que se apreciará viene por debajo de la boca en vez de por dentro lubina maragota y abadejo los tres de una bueno el abadejo era un poco mejor pero joder menuda calidad de peces coja picada ahora este es algo debe ser una maragota La picada ha sido muy buena Le ha metido un buen viaje Pero sí, sí, yo creo que es maragota Por cómo tira hacia abajo Aquí Ahí está Esto ya es otra cosa Esto ya es un pez de un cierto tamaño Ahí lo tenéis Pues ahí lo tenéis, chavales Una buena maragota Que como viene, se va Bueno, antes cuando pasé vi peces Bueno, aquí hay uno reventado, el pobre Pero lo que me gustaría es que vierais el lomo Totalmente morado Es exactamente igual Que la Butovia Spoon que llevo yo ahora mismo Si no fuera porque no cumbre nada Prácticamente Era un señuelo perfecto para poner Y ahora que me estoy dando cuenta Tengo un Black Mino En la caja que es exactamente igual de color Ahora sí Esto es una maragota también, ¿eh? Una buena maragota Pero es una maragota Estos cabezazos que meten Son muy característicos Que se me soltó Autocaptura y suelta Ahí se va Lo que me hemos quedado es que solo me hayan picado hacia allí Me cago en la leche Voy a lanzar a hacer lo contrario Si las hay allí Las tiene que haber ahí Me cago en la leche Me tira al aire Y me están picando muy cerca Muy cerca y lo que digo Recojidas muy lentas Vale, que para las maragotas vale Pero es que la lubina Las dos lubinas también Hombre, si me pica aquí ya Lo flipo Que tengo el señuelo fuera del agua A ver Ahí me tendrían que picar Voy a dejar que coja profundidad Igual es por el arco que me hace el aire Más que poco Pero bueno Ahí estuve el andón desde el otro lado Y tampoco me pica También el recoger tan despacio Me sirve para enterarme un pelín mejor de las picadas Todo lo digo Otra Uy, esta Uy, esta, amigos Uy, esta Ah, pues no es tan grande Me cago en la leche como tiraba Estoy pescando sargos Como estoy aquí en una altura Esto es un pinto Igual los Oh, mirad como está el pinto Por cierto Al pinto alguien le ha querido Se ha querido alimentar de él Ahí le veis la cola al pobre Al pobre amigo Anda que Menudo me llevas, tío Casi te comen Ahora te pescan Venga, para el agua A crecer Bueno, voy a quemar los últimos cartuchos No sé si ahí enfrente lo veis Hay un pescasub Eso quiere decir Que, como os dije El mar está Bastante, bastante parado Bastante, bastante Y os digo El problema aquí es el aire O sea, es que Me cuesta mantenerme en pie Bastante No un poco Bastante Y es que el agua Está transparente totalmente Está bastante clarita A pesar de todo De que la superficie esté Esté rizado por el aire Oh, mirad que picada Mirad donde me ha picado Sacando el señuelo del agua Lo que os digo Recogidas muy lentas Y damos con Es que increíble No sé que número de peces Llevo, yo creo que 4 o 5 maragotas Ahí la tenéis Para el agua 4 o 5 maragotas Y Dos lubinas Y una va dejo Increíble Si es que además Están picando un señuelo No sé cómo explicaroslo A un señuelo Oh Otra picada Acabo de tener otra picada Pero bueno Esto es Es increíble Lo del día de hoy Es una cosa rarísima Que están picando un señuelo Que debería ser más difícil Que le picaran Porque al pesar Tampoco es que debe de ir Con la corriente Para todos los lados Pero bueno Así están las cosas Así que es verdad Que la ventaja Que tiene este señuelo Es que Yo considero Que es más difícil De enganchar Pero Pero está la cosa Muy rara Muy rara Buena picada Buena picada Ahí Ahí No, no Hay peces Y están activos Eso está claro Ahí Venga ahí ¿Qué es eso? Es otra Maragotilla Otra marajota Esta es muy pequeñina Venga chicas A crecer Venga Tampoco ¡Ahí está! Esto ya es más grande ¿Qué es? ¡Qué maragota! ¡Mirad qué maragota para finiquitar la jornada! ¡Mirad qué maragota para finiquitar la jornada, chavales! ¡Qué me cago! ¡Pero mirad qué maragota para finiquitar la jornada! Aparte que es muy guapa Esto es un palmo mío Y todavía le queda otro palmo Y un pelín más Espero que no me salga volando Ni la caña Ni la cámara ¡Ahí la tenéis, chavales! ¡Mirad qué maragota! ¡Guapa, guapa! ¡La vamos a soltar! ¡Mirad qué maragota! Pues aquí estamos con vientos huracanados y pescados ¡Ja! Pues bueno, chavales Toca hacer la despedida desde casa Principalmente por dos motivos Como habéis visto, en la mayor parte de las imágenes Se me escucha la mitad O directamente no se me escucha Debido al fortísimo aire que hacía Y con el que me ha tocado lidiar Toda la jornada Y el segundo porque creo que merece la pena Hacer una valoración De lo que ha sido esta jornada de hoy Como dije al principio Iba contra corriente Cuando ya los partes empezaron a ser más fiables Todos los compañeros de pesca me iban diciendo Yo no voy Va a seguir a penitenciar Las condiciones no son muy buenas Claro, eso era con respecto al aire y a la lluvia Con respecto al mar Desde mi punto de vista estaban súper bien Había metro dos, metro cuatro de mar Entre metro dos y metro cuatro Con nueve de periodo Lo que me daba la sensación de que me iba a asegurar espumas Es más, todavía esta mañana He estado hablando a las seis de la mañana Con Borja Que ha sido el último en bajarse del barco Y es que donde él vive La verdad que hacía muchísimo aire Donde yo vivo no Donde yo vivo llovía Y me dijo que con ese aire iba a ser imposible pescar Pues como yo preferí fiarme de lo que veía Dije, bueno, igual hace aire justo donde vive él Pero donde voy a pescar yo no Y bueno, ahí cometí el mayor error de esta jornada Que fue dar preferencia Al tener una vía de escape rápida Por si empezaba a llover muchísimo Que a resguardarme del aire Al final el aire me ha comido Y no me ha caído ninguna gota Además he llegado al pedrero He visto el mar El mar estaba como un plato O sea, no había ese mar que marcaban los partes Ni de broma No acertaron en nada Y bueno, tocó adaptarse Lo primero que ahí nada más llegar Actividad Actividad de peces pequeños De peces pasto Que se supone que se tienen que estar alimentando O es de lo que se tienen que estar alimentando Los peces más grandes Las luvinas Que es la especie principal En la cual iba Iba en su búsqueda ¿No? Seguí caminando por la playa Y bueno, al poco tiempo Me encontré uno de estos pececinos Muertos en la orilla Y pude valorarlo Pude verlo Y pude saber Qué podían estar comiendo Afortunadamente En la caja Tenía señuelos Que se parecían Y bueno El destino es caprichoso Yo los puse Y no me picó nada ¿A qué me picaron? Al de siempre Al que para mí Es el rey de los señuelos Que es el Black Hill Pero esta vez El destino Quiso ser todavía Más enrevesado Y quiso que picaran Con la cabeza De 8 gramos No con la que suelo usar Habitualmente Que es con el que saqué La badejo del principio Con la de 15 Si no que le gustaba La de 8 gramos El nado Quizás pues eso Entre las corrientes Y el aire Me lo mantendría Yo creo que me lo mantenía Más o menos a un palmo No se metía mucho En las grietas O sea Debería ir haciendo Como un vuelo rasante Por el fondo Del pedrero Y la verdad Que eso He dado con el patrón Recogidas muy lentas Que para el mar Que había Me parecen sorprendentes Porque el pez Tenía tiempo de sobra Para valorar Si era algo comestible O si era un engaño Pero era lo que querían Y con esa táctica He salvado esta jornada Una jornada en la cual Si es verdad Que los peces No han sido De una calidad bestial A excepción De esa última maragota Que la verdad Que para finalizar la jornada Ha estado de lujo Así que nada Esto ha sido todo Espero que os haya gustado Si es así Darle a like Si no estáis suscritos Suscribiros Y hasta la próxima Aquí viene otro Había vuelto Dejar de grabar Otra maragota Ahí la tenemos No sé cuántas llevo Ya O más llevo Ocho Perfectamente A acceder No se me vano No se me vano Gracias.